Cobra Kai temporada 4 estuvo llena de sorpresas, pero algo que sin duda nos sorprendió a los fans fue la cantidad de regresos que tuvimos, por eso en este video vamos a repasar todos los regresos y opinar un poco al respecto. Terry Silver Era el único de esta lista que ya estaba confirmado para regresar en esta temporada 4, pues desde un principio sabíamos que ayudaría a John Chris a ganar el torneo All Valley, pero sin duda este fue de los mejores personajes de esta temporada, porque pudimos ver un Terry Silver completamente cambiado al que vimos en Karate Kid, pero mientras más regresaba su pasado, más regresaban esos pensamientos psicópatas que terminaron por desatar un gran villano, que veremos causando terror en la temporada 5. Piper Si bien este personaje en su primera aparición no fue tan importante, siendo solo la novia de Moon que le causaría celos a Halcon, ahora la pudimos conocer mejor, y pudimos ver que tiene mucha agilidad que la harían una gran peleadora, tratando Johnny de reclutarla a su dojo, pero como Cobra Kai es el dojo más rudo del valle, tenía que seguir esta tradición de contar con los mejores peleadores, pero ojo, no invencibles. Mantarraya Todos queríamos a Mantarraya de regreso, y si dices que no, solo es para ser diferente al resto, pero bueno, Cobra Kai ya nos cumplió nuestro caprichito trayendo de regreso al gran Mantarraya, terminando su libertad condicional y regresando al dojo que lo hizo el hombre que es ahora, pero como John Chris solo está interesado en el All Valley, no puede perder tiempo con el gordo, Pero aún así, todo mal parado, pero Mantarraya logró vengarse, y seguro en la temporada 5 lo veremos de regreso en el dojo. Aisha Este fue el regreso que más me sorprendió, literal cuando la vi me quedé así. Se supone que los productores de la serie habían quedado en malos acuerdos con la actriz que hace Daisha, por eso yo pensé que nunca la volveríamos a ver en la serie, pero ahora sí que nos sorprendieron. Hace meses cuando iniciaron las grabaciones para la temporada 4, Nicole Brown subió una foto a su Instagram donde en su ubicación decía que se encontraba en Atlanta, por lo que muchos fans especularon que podría regresar a la serie, ya que Cobra Kai se graba ahí, cosa que yo veía casi que imposible, pero la tuvimos de regreso. Solo para una escena, y creo que este es el fin de Aisha, donde podemos ver una chica más madura, que ahora sabe lidiar con sus problemas sin la necesidad de dar el primer golpe, e incluso sirve para abrirle la mente un poco a su ex amiga Samantha. No sé ustedes, pero a mí me encantó su regreso, y fue una buena forma de despedir al personaje de Aisha, si es que no la tienen contemplada para regresar en futuras temporadas. Chosen Tienen que admitir que Chosen es el mejor sensei que hay actualmente, y este fue un regreso que sí me esperaba, pero que no ahora. No sé si me entiendan, pero tal parece que ahora lo veremos trabajando con Daniel. Dos Miyagi-Do tratando de acabar con Cobra Kai. En lo personal esto es lo que más quiero ver de la siguiente temporada. Chosen como sensei, y peleando contra Terry Silver, y posiblemente contra el chico malo del karate. Antes de que termine el video, cuéntame, ¿cuál fue el regreso que más te gustó? ¿Y qué esperas de Mantarraya y Chosen en la siguiente temporada? Déjame tu opinión en los comentarios. Y eso sería todo por parte de este video, ya sabes que si te gustó, puedes regalarme un me gusta y suscribirte a este canal para juntos llegar a los 15 mil suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Cobra Kai, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, adiós. Gracias. 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 Gracias.